Ser Sergi Roberto durante mil años o tener la oportunidad de vivir 10 vidas diferentes durante 100 años cada vida? Hola a todos, bienvenidos a otro Impossible Decisions Challenge. Hoy estamos con Sergi Roberto. ¿Eres bueno tomando decisiones? Sí, yo creo que sí. Bueno, lo vamos a ver, que lo juzgue la audiencia. La audiencia. ¿No tener papilas gustativas o no poder ver los colores? No podría con las pilas gustativas. He tenido el COVID y he perdido el olfato y el sabor y la verdad es que no me gustó nada. Bueno, pero entonces no sabrías si estás jugando contra la Real Sociedad o contra el Levante. Bueno, pero vería a los compañeros y sabría diferenciarlos. Smart. ¿Renunciar antes a internet? No más Google. ¿O no volver a ver el sol? No volver a ver el sol. Yo creo que no podríamos vivir nadie sin internet. Compro bastante. ¿No poder volver a usar un producto de cosmética o no poder comer chocolate nunca más? No poder volver a comer chocolate nunca más. Tampoco no soy un fan de la chocolate, así que me quedo con la otra. ¿Jugar de defensa o medio centroso solo con la pierna izquierda o jugar de delantero pero poder tocar con las dos piernas? ¡Jugar de delantero con las dos piernas y marcar muchos goles! Tener una piel perfecta pero nunca acertar con tu talla de ropa o tener una piel seca pero la ropa siempre la llevarás a tu medida. Me quedo con la primera. Tener siempre una buena piel. Ser Sergi Roberto durante mil años o tener la oportunidad de vivir diez vidas diferentes durante cien años cada vida. La primera cual era. ¿Tú durante mil años o vivir diez vidas normales diez veces? Diez vidas diferentes personas. Vale, ¿y vuelves a nacer? ¿Puede ser O'Neil Armstrong, la primera persona que llegó a la luna, o ser Albert Einstein? Einstein. Me quedo con Einstein. Smart. ¿Tener siempre la piel limpia pero los dientes sucios o tener la piel sucia pero los dientes súper limpios? En esta tendría que decir la piel sucia y dientes limpios. Tienes que renunciar a uno. ¿Al cacao de labios o a la crema solar? Me quedo con la crema solar. Renunciar a Instagram pero poder comer siempre lo que te apetezca o tener acceso a Instagram siempre que quieras pero cada día de tu vida vas a comer lo mismo. Renunciar a Instagram y poder comer de todo. No poder comer nunca más comida cocinada, o sea, siempre cruda o a partir de ahora comer siempre comida cocinada y nunca comida cruda. Siempre me quedaría con la comida cocinada. Tienes un nuevo poder. Cada vez que te hagas un corte cocinando o cualquier cosa, ¿se te cura instantáneamente? ¿O cada vez que tomas el sol y te quemas? O sea, bueno, puedes tomar el sol todas las veces que quieras y nunca te vas a quemar. Yo me quedo con portarme y que se... ¿Jugar un partido del Barça con tu traje de boda o volver a casarte pero vestido del Barça? Yo creo que sería divertido jugar con un partido con el traje de la boda. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarle un me gusta, os podéis suscribir a todas las redes del Barça y nos vemos pronto con más vídeos. Adiós. 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 Adiós.